La temporada 2 tiene un lugar un mes después de los 15 de Olivia y es la víspera de Año Nuevo. Las bandas están en tregua y Ruby regresa del hospital y está desgarrado por la muerte de Olivia. Todos los chicos, menos César, se juntan en la casa de Ruby para Año Nuevo. Danny, hermano de Ruby, vuelve a casa con su nueva novia llamada Amber con la cual va a tener un bebé. Nos enteramos que César es expulsado de su casa porque no mató a Latrell y que el padre de Monse no lo quiere en casa al igual que los padres de Ruby porque dicen que César es peligroso. Entonces César le miente a Monse que tiene un lugar para quedarse para que no se preocupe. Mientras tanto, Jamal le cuenta a la abuelita de Ruby que por fin encontró el dinero y lo vigila todo el tiempo para que nadie se lo robe. Al final del día, Ruby se siente mal porque escucha explosiones y eso le hace recordar todo lo que pasó. Cuando sale de su casa se encuentra con un altar donde hay fotos de Olivia y ahí estaba César, que después de un mes se encuentra con Ruby y los dos rompen en llanto y se abrazan. Los cuatro amigos se juntan y César cuenta que mintió y que en realidad no tiene donde quedarse. Además de que Ruby y Jamal se enteran que César y Monse son novios. Todos se ponen al día y Jamal confiesa que tiene el dinero, pero cuando todos van a la casa de Jamal para verlo se dan cuenta que el dinero desapareció y se enteran que los padres de Jamal tiraron el bolso con el dinero. Entonces todos van a buscarlo al depósito. Jamal encuentra el bolso y tiene una pelea con Monse porque ella quiere ver el dinero pero justo aparece la policía. Los chicos están declarando en la comisaría pero el policía es insistente y quiere saber qué hay en el bolso. Jamal le dice la verdad pero él no le cree. Y Monse comienza a hablar con el policía de su vida personal para distraerlo y lo logran. Mientras tanto Ruby va de compras con Oscar. Entonces Oscar le explica la historia de Fearidge donde los santos son para proteger el barrio. Además le contó que la expulsión de César no depende de él sino de la otra banda llamada Los Cuchillos. Cuando llega a su casa, Jamal ve que sus padres están hablando con el entrenador de fútbol americano y se enteran que él fue el que arruinó la cancha y ahora va a tener que pagar muchos dólares. Y como sabe que no tiene ese dinero, que en realidad sí lo tiene pero no lo va a usar en eso obviamente, Jamal va a limpiar la escuela. Al salir del colegio, Monse le dice a César que le conseguirá un trabajo ya que Julia necesita un adolescente para su libro y que podría ser él. En la reunión se entera que ella es su verdadera madre. Jasmine, compañera del colegio que está enamorada de Ruby, lo consiente mucho a él después de todo lo que pasó, pero a Ruby le molesta y la trata mal, pero después se arrepiente y la ayuda a cuidar a su padre. Más tarde, abuelita le dice a los chicos que para lavar la plata necesitan un negocio en efectivo y que los va a ayudar si le dan un porcentaje de él. Jamal le pregunta a César si quiere quedarse en su casa y este acepta. Se acerca un baile y Jasmine organiza un concurso para ver quién irá con Ruby, pero Ruby decide ir con Jasmine. También vemos que Monse ve que sus padres están discutiendo y su madre la quiere llevar a vivir con ella y Monse dice que sí porque tiene muchas ganas de conocerla. Ruby y Jasmine bailan, se besan y ganan el concurso, 50 dólares en comida, pero a Ruby le agarra un ataque de ansiedad. César se entera que Monse se quiere ir de Fairwich y le da un ultimátum que resulta en la ruptura. Ruby se siente deprimido y su hermano le cuenta a Oscar y él lo lleva a una fiesta. Nos enteramos que Mario engaña a su novia con su ex y Ruby la pasa muy bien en la fiesta y empieza a rapear, pero gracias a esto se desató una pelea con los profetas, la banda con la cual tenían la tregua haciendo que se termine. Abuelita se siente dolorida de las manos y Jamal se entera y le dice que tiene que ir al médico, pero ella no va a médicos, entonces le dice que vaya a la curandera con la cual tiene una mala relación. La curandera le dice que no la puede curar porque se ve que hay algo en su casa que no le pertenece, algo muy maldito. Obviamente ellos piensan en el dinero. Más tarde el padre de Jamal le ofrece a César a trabajar con él en su tienda de comidas y él acepta. Cuando César empieza a trabajar conoce a Paula y él le cuenta sus problemas con Monse y ella le da la razón a él. Después de una charla César y Paula se besan. Vemos que Monse se ve feliz en la casa de su madre pero extraña mucho a sus amigos, entonces su madre deja que vengan a su casa cada vez que ella quiera. Monse invita a sus amigos a su casa y se entera que Julia le dijo a sus amigas que su papá era abusivo, entonces se va de la casa porque descubrió que la abandonó por ser negra. Más tarde un pandillero de otra banda pregunta por César, entonces él vuelve a estar en peligro y se muda con el papá de Monse. El padre de Monse intenta convencer a la madre de Ruby que César se queda en su casa unos días y aunque ella no quiere termina aceptando. En dos días es el baby shower y están haciendo los preparativos. Jamal tras mirar en la cámara de seguridad se da cuenta que Chivo está en su cuarto. Chivo quiere a Juanita de vuelta pero Jamal no se la da y le pregunta cómo murió Ricky y Chivo le cuenta que se atragantó comiendo. Amber rompe bolsa en la fiesta pero resulta que el bebé no es de Mario. El grupo decide quemar la plata ya que están convencidos de que está maldita, pero abuelita llega justo a tiempo a decir que no estaba maldito. La maldición le pertenecía a Jenny, mamada de Ruby. Entonces abre la puerta y encuentra una bala. El policía le dice a Monse que vieran a la trail por el barrio y que le diga a César que tenga mucho cuidado. Entonces Monse retoma la idea de que César se escape con la plata del roller war, pero tienen que lavarla. Para el plan necesitan documentos falsos y Jasmine habla de su contacto que resulta ser Chivo. Jamal habla con Monse del barrio donde vive Chivo y dicen que es perfecto para esconder a César. Jamal le da Juanita a Chivo y César se puede quedar una semana. Monse, Jamal, Ruby y Jasmine logran lavar unos cuantos dólares y cuando están volviendo a sus casas aparecen los profetas para preguntar por César. Rubir le cuenta a César y él le roba una pistola a Chivo. Al día siguiente lo espera a la trail en la puerta de su casa y le apunta a la cabeza, pero al disparar la bala se traba. Ahí es cuando la trail aprovecha y le avisa a los profetas. César corre y va a su casa a pedir que por favor le dejen quedarse, pero Oscar no puede aceptarlo. Por suerte el grupo lavó toda la plata para salvar a César y los chicos se reúnen para despedirse de él porque va a cambiar su vida para siempre. Jamal y Ruby intentan comprar la vuelta de César y Oscar acepta, pero como la plata de Roller World le pertenece a los santos, no hay trato perdiendo así todo el dinero. Entonces Monse decide irse con César, pero César le cuenta que estuvo con Paula mientras ella no estaba. César no sube al micro y se va al barrio de los profetas a entregarse. César habla con el jefe de los profetas y le cuenta el escondite de los santos y también su contacto principal. César fue principalmente a comprar la seguridad de sus amigos. El problema es que todavía tenía una deuda con la trail, entonces lo llevan a un cuarto oscuro y le dicen que se arrodille, pero él se niega y detrás de él aparece Oscar, descubriendo que los delató. Oscar le pega a César y dice que se acabó. Resulta que todo era un plan de Oscar. Al enterarse de esto, Jamal se enoja porque todo su esfuerzo fue en vano. Monse les dice a Jamal y a Ruby que tienen que elegir entre ella y César, pero al final ella decide irse a otro colegio en otra ciudad. Monse decide perdonar a César, pero no vuelven a estar juntos. Cuando les está por contar a Jamal y a Ruby que se iba de la ciudad, pasan muchos autos de policía y resulta que era una redada a los profetas. Ella se despide de los chicos, pero ellos no le creen diciendo que siempre vuelve y que ella necesita más de ellos que ellos de ella. Pero cuando Monse se da vuelta, meten a los chicos en una camioneta y se los llevan secuestrados. Ella gira para ver su reacción, pero no los ve y al darse vuelta le ponen una bolsa en la cabeza y la secuestran también, así finalizando la temporada. Recuerden que el 4 de octubre vuelve la temporada final, la temporada número 4, así que a continuación les voy a dejar el link del resumen de la temporada 3. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente resumen.